Con manifestaciones como estas, la comunidad vallenata y diferentes agremiaciones se reunieron, se plantaron aquí, frente a las instalaciones de Afinia para rechazar, según ellos, que manifiestan que se han venido cometiendo irregularidades desde su llegada a esta región del país. Buenas tardes, ¿su nombre? Edgar Ardil Ardil, amigo. Cuéntenos usted hoy, ¿cuál es su reclamo aquí frente a Afinia? Mira, mi reclamo es que este condado me lo han cambiado, sin autorización y sin nada. Llegaron a los malos, que si no me dejaba instalar el otro, me lo pasaban para el poste, me cortaba la luz, un solo embolante, compadre. Y este condado está bueno, todavía lo estoy pagando, mira. ¿Y se lo están cobrando como nuevo? Claro, es que eso lo cobran, y eso no es posible, porque nosotros estamos pagando, mira, mira el recibo pasado, 157, ahora me da igual de 180 mil pesos. ¿Qué extracto es este? El extracto Tres Bajos, San Joaquín. ¿San Joaquín? Sí. ¿Ha venido subiendo, se ha venido incrementando la factura? Claro, claro, la del aseo, es que tiene que quitarnos el aseo de ahí. Mira, ¿cuánto estamos pagando? Hace 44 mil 400 y pico. ¿Cuánto pagaba antes y cuánto paga ahora? No, antes eso desde que hicieron que pagaba menos, pero ahora estamos pagando más, compadre, así no se puede. Mira, yo estoy con el mínimo, yo estoy pensando con el mínimo, a mí no me alcanza la plata, compadre, para yo pagar los servicios. Es una sinverguesura, hay que sacarlo. Buenas tardes, ¿su nombre? María Angélica Mulet. ¿Cuál es su reclamo? El reclamo es que fueron a Yari, que encontraron un fraude y hace rato, desde que encontraron eso, los recibos vienen carísimos. Y todos los meses el recibo viene por 500 y pico. ¿Dónde vive usted? En Don Carmelo. Entonces, ahora último, ahora el último vino por 900 y pico, imagínate, un mes, porque están haciendo esa estafa con uno, nos están atracando, nos están robando, y eso es una falta de respeto. ¿Es residencia familiar o es comercial? Está riendo. Pero es comercial. Sí. Estoy arrendada, pero todos los recibos, ya tengo seis meses, está pagando 400 y pico, y ahora último, este mes me vino por 900 y pico, un mes, no es justo. No es justo eso, porque es una falta de respeto, ya estamos cansados. Y aquí está el recibo que me vino, ahora el otro ya salió en pantalla y vino por 900. Y entonces ya estamos cansados, ya estamos agobiados por todo esto que está pasando aquí en Valledupar. Ya llegaron tarde, ustedes, llegaron tarde, ahora, que no tiene credencial. Cristian, no tiene credencial. Jay Vidal ha sido una de las personas que ha servido de puente con la comunidad precisamente para realizar esta convocatoria. Así es, hermanito, lo que hicimos fue, a través de las redes sociales, lo que hicimos fue convocar todo el tema de convocatoria de la comunidad. Esto es un clamor, un clamor popular. Y lo que estamos haciendo nosotros, o lo que hicimos nosotros durante estos días, es ser portavoz de toda esa gente que todos los días está quejándose y sufriendo por el tema de las altas tarifas de los servicios públicos. Entonces, dispusimos nuestras redes, las redes sociales, para convocar a este grupo de personas que hoy están aquí. ¿Algo más que quisieras aportar? Falta, hermano, falta más compromiso, más voluntad política para poder respaldar, escuchar a la comunidad y poder llevar esas necesidades, el clamor de la gente, hasta el Congreso, hasta el Gobierno Nacional, y que tomen decisiones contundentes respecto a lo que se está presentando en la costa Caribe con las altas tarifas de energía. En el ejercicio del control social y la participación ciudadana, la comunidad está convocada aquí a este sitio para manifestarse por la problemática que se viene presentando con el servicio de energía eléctrica. Tenemos más de 10 años con el problema, hubo una intervención del Gobierno Nacional, pero no se ha podido resolver de fondo esta problemática. Y le solicitamos en este momento al Presidente de la República, doctor Gustavo Petro, que llegue al territorio de la región Caribe a tomar la rienda de esta problemática para buscar una solución definitiva. ¿Esto que tienes aquí qué es? Esta es una petición que se va a presentar a nombre de todas las personas que se encuentran aquí y de los usuarios inconformes, que va dirigida al Presidente de la República, a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la misma empresa, para que se revisen algunas actuaciones que viene realizando la empresa, se revise también la parte tarifaria por las comisiones de regulación y se revise la actuación de la Superintendencia de Servicios Públicos con el control a las empresas de servicios públicos en el territorio. ¿Usted es una de las personas que está realizando precisamente la convocatoria para esta protesta? Claro, con el fin de que lo has visto a esta hora, a 42 grados, y la gente está aquí, pies de lucha por los abusos que está cometiendo esta empresa. Hacemos un llamado a los directivos nacionales, no al gerente que me manda llamar a encerrarme con él. No, yo quiero que venga el Presidente de Afinia, que venga la agrega, que sienta el calor del pueblo como lo sentimos nosotros, por tener un abanico, un aire, incrementan los recibos altos y el pueblo está cansado de pagar esos recibos ya. ¿Usted cree que esto va a ser algún efecto positivo? Claro, porque no va a ser la primera vez. Si esto no da resultados, vamos a la desobediencia civil y todos los días nos vamos a tomar este punto. Con este plantón, la comunidad vallenata solo espera que por fin se ha escuchado el clamor del pueblo.